Y bueno, siguiendo con la polémica de la boda, Joana, la amiga traidora. Anette. Bueno, la historia de esta chica en la boda ha sido de traca. O sea, de primera no la querían invitar. Finalmente la terminan invitando. Una vez que la invitan, por lo visto, filtra, no sé si filtra información o llega a filtrar alguna imagen, ¿no? Sí, sí. Y luego, ¿la tienen que echar? ¿La tienen que llamar la atención? ¿Y echarla de la boda? Sí. Y dice la señorita que no, que la echan de la boda, que no se va, que tiene una colaboración que tiene que hacer en el convite. Una colaboración para que la gente me entienda es, como llamamos los youtubers, los instagrams y tal, a la colaboración con marca. Claro. Yo no lo entiendo pero ahora te voy a decir. Porque el marido de esta chica es cámara de televisión. De hecho, se conocen en supervivientes. Él es cámara. Entonces, dime tú a mí, este hombre que tiene contacto con estas personas que pinta allí. Y Anet, que parecía felizmente casada, estaba tranquila, que narices hace filtrando información y yéndote a hacer una colaboración a una boda. Que sabes que hay una exclusiva. porque yo si ahora voy a tu casa que me invita, si me pide una colaboración, tendré que pedirte permiso, Javier, que quieren que posee aquí en el balcón. Claro, yo esto no lo he entendido y lo veo muy desafortunado por parte de Anet y lo del marido es lo que más me descuera. Porque el marido trabajaba para la productora que hacía supervivientes de la cámara. Entonces, es que dime tú qué cosa más rara. Lo que no me queda claro es si llegó a hacerla la colaboración o no. Yo es que ya, la verdad. Aparte que la veo cambiadísima. Anet se ha superoperado. La veo muy cambiada como era de cara. Bueno, es que no sé. Esto es ya el colmo. Es que al final no vas a poder invitar a nadie a nada. Qué feo. Pero las imágenes que se han filtrado son de ella? Las que se han filtrado en Socialite. Sí, sí. Es ella. Es ella, es ella, claro. Sí, sí, es ella. Pero claro, es que ahora Anet dice que a ella nadie la ha hecho. Mañana va a salir diciendo que es influencer. Pero bueno, es que esto ya de que cualquier persona con menos y nada seguidores es influencer. Bueno, pero por favor, a ver, es que no tiene ya ningún sentido nada. Yo la veo muy cambiada. Ella estuvo llorando ayer en fiesta y dice que ya no la ha echado nadie. Bueno, a ver qué dice Isapi. Claro. Pero, Johanna, cuando en una boda de estas que se estila mucho ahora dice los móviles prohibidos. Sí, exacto. ¿Cómo controlan eso? O sea, que ponen como un... como los detectametales esto que te ponen en el brezca, en la puerta o cómo lo controlan y hay confianza. Sí, sí, pueden ponerlo así y luego pasas por aquel detector y tal para ver qué lo llevas y luego hay ya personal dentro del desto donde controla que nadie esté hablando por teléfono porque algunos son muy vivos y llevan el móvil aquí en el reloj, ¿sabes? Hay gente que hace cosas como de espías, ¿no? Y tienes que controlarlo, tienen que controlarlo, pero no ha salido ninguna foto que es lo importante y ya está, es lo importante. Hombre, salió en Socialité, se vio a Jorge y se vio al novio, no se vio a la novia, pero el novio a Jorge sí. Pero entrando, entrando a la finca, ¿no? ¿En coche? No, en Socialité pusieron las imágenes en vídeos de ellos dentro que estaban como saludándose, yendo para acá, para allá, las damas no nos salió. ¿sabes lo que yo pensé? Yo pensé, digo, fíjate tú esto, siendo Socialité, pues claro, entendemos que Socialité y lectura tienen buena relación, que es la fábrica de la tele con lectura, y digo, coño, están Socialité filtrando estas imágenes y van a reventar la exclusiva de su colega. Entonces yo pensé, es un poco, puede ser un poco una técnica como para cebar la revista ya para el lunes entre ellos mismos también, y que sea un poquito queriendo, de alguna manera. Yo me parece que no, pero es que, ¿dónde está colaborando Luis Pliego ahora con Ana Rosa en Tardear? Es otra productora, entonces... Bueno, Luis Pliego está ahora con Ana Rosa y con Espejo Público. Sí, pero entonces él sabe que si está con Ana Rosa, con esa productora, no puede estar bien con la... No les gusta que tengas contacto con la fábrica de la tele. Siempre ha habido esa guerra entre esas dos productoras, se vio durante más la docuserie de Rocío Carrasco y la relación no, no es buena y de hecho, fíjate que cuando Ana Rosa hacía las mañanas había una cosa que estaba prohibido, pinchar nada de Sálvame ni del Deluxe, nada de nada, no quería. Entonces, bueno, Socialite ha hecho lo que periodísticamente tienes que hacer, es tener esas imágenes, las ha sacado y ya está. La gente tiene el derecho a hacer exclusivas y los periodistas pues intentarán reventarlas, claro, eso es lo que hay, es la norma. Gracias.